Sí, bien, mi nombre es Pedro Rojas, pero en redes sociales soy conocido como arroba senior manager o senior manager, que es mi usuario en Twitter, Snapchat, Instagram y Pinterest. Y me gano la vida asesorando a otras personas, empresas y entes, también instituciones, sobre cómo utilizar mejor el mundo digital y cómo integrarlos en sus propios modelos. Así me gano la vida. ¿Y cómo puede ser un día cotidiano? Un día cotidiano puede ser levantarse temprano en la mañana para dar una sesión de formación, de allí ir a una institución y explicarles cómo está funcionando su plan de social media, de allí saltar a un nuevo cliente que quiere que le expliques cómo le podrías ayudar y terminando con una sesión en una escuela de negocio a personas que quieren saber cómo integrar estrategias de redes sociales en un modelo complicado o complejo o en un mercado nuevo. ¿Hay alguna campaña de marketing digital de la que te sientas especialmente orgulloso? Sí, la de Cinesa es la que mejor ha funcionado desde el inicio y en la que mejor empatía hemos creado con el cliente por los resultados que les hemos dado también prácticamente desde el inicio. Con esa me siento muy contento porque hemos podido poco a poco integrar cosas que al principio Cinesa estaba reacio de integrar. Entonces, en este caso, hemos podido cumplir las expectativas del cliente. ¿Cómo ves el mundo, tanto a nivel social como tecnológico, dentro de tres años? Lo veo enfocado hacia el consumidor más que hacia las marcas y los productos. O sea, lo veo más enfocado hacia la persona y hacia el tipo de persona y hacia la segmentación de las personas que va a haber en ese futuro de tres años o, que estás comentando, tres años y dos años. ¿Y piensas en que habrá cambios sociales? ¿Se irá todo como está? No, no habrá cambios sociales porque cada tres años no cambia este enfoque. Lo que habrá será cambios en las herramientas y en cómo las vamos a utilizar. Y tres años no es tanto tiempo como para que cambie las generaciones, pero sí para que cambie la economía. Con lo cual, el cambio será desde ese enfoque económico y herramientas. Y por último, ¿qué es para ti la felicidad o qué concepto tienes de la felicidad? La felicidad efímera es un momento que no se puede guardar, grabar ni inmortalizar. Aunque hagas una foto de cuando eres feliz, da igual, no se puede traspasar a otro lugar. Entonces, si es así como concepto, realmente no existe, sino que la sientes. Y una vez que la sientes, lo que haces es recordarla e intentar repetirla. Entonces, la felicidad como tal es algo que nosotros vamos generando desde nuestro propio enfoque. No importa donde estés o lo que hagas, si tú eres feliz con lo que haces y como piensas, siempre tendrás esa felicidad acerca de ti.